Saludos, hoy os queremos presentar la galluva. Esta planta posee una acción desinfectante de las vías urinarias, en infecciones del trato urinario, incluidos los riñones, pielonefritis, cálculos urinarios, uretritis, cistitis y prostatitis. También tiene una acción antiinflamatoria sobre estos tejidos. Al tomarla debemos mantener una alimentación alcalina o también aconsejamos tomar zumos de limón. De esta planta se utilizan sus hojas. Josenea, del campo a la taza. ¡Suscríbete al canal!